Y ahora los dejamos con Marta Hinojosa, que nos tiene la agenda cultural de la ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. Efluvios y tejidos de la tierra. Esta es la exposición que por estos días ustedes pueden visitar en las salas de exposiciones del Centro Cultural de Cali. Hoy en Sí hay para hacer los invito a recorrerla. Somos el taller artístico El Árbol de la Vida, venimos de la ciudad de San Juan de Pasto. Efluvios y tejidos de la tierra estarán exhibidas del 5 al 29 de junio en la sala 1 y 2 del Centro Cultural de Cali. Invitamos a toda la comunidad a nuestra programación de la Biblioteca del Centenario. Todos los jueves juguemos un cuento a partir de las 4 de la tarde. Los esperamos. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, con una programación especial que incluye presentaciones de música, danza, exposiciones de arte, rutas patrimoniales y además un picnic literario, se celebran los 100 años del Barrio Obrero de Cali. Las actividades se desarrollarán en el Parque Principal con entrada gratuita. Bueno, ya está aquí nuestra emisión por el canal regional Telepacífico que continúa este jueves con su programación habitual. Nosotros en segundo vamos a seguir con más información y análisis por todas nuestras plataformas digitales. Yo me voy a quedar con usted, Ángela, y despedimos a Stephanie Perlaza. Mañana sí nos vemos nuevamente, ¿no? Sí, señor. Feliz tarde para todos. ¡Gracias!